Listo, vamos a hacer de vuelta la ronda. ¿Cómo están, chicos? A mí me gustó mucho la mano. Bueno, mi nombre es Nacho y acá estamos con los chicos de Precursión. Le agradecemos mucho a Andrés y a toda la orquesta por habernos invitado. Y les voy a presentar estos instrumentos que vamos a tocar un poquito. ¿Ustedes conocen estos instrumentos que están acá? Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito ahora un ritmo que vamos a hacer, que viene de Brasil. Sí, señor, es un ritmo de Brasil que se llama Samba Ready. Así que, atención, ustedes pueden acompañar con las palmas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!